Hola que tal amigos del canal, bienvenidos a un video nuevo, primero que todo feliz año nuevo 2023, que sea de mucho éxito y salud El día de hoy vamos a hacer un video bastante divertido, hoy nos vamos a reír de todos esos bloopers que hemos encontrado en nuestros videos a lo largo de la existencia de nuestro canal Van a haber videos de muchos tipos, sobre todo de bloopers, así que quédense para que los disfruten con nosotros La construcción de los guerreros de terracota en la tumba del emperador Qin ¿Cuál es el otro? Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ni hao, lau shi No, no, no ¿Pero qué ha pasado? Así que esperamos que nos puedan acompañar ¿Actúas en forma extraña últimamente? Me acuerda, me acuerda Todos los festivales y esta... Eh Ya Lo primero que se te ocurre... No, otra vez No puedo argumentar nada ante esa lógica Para el show de acrobacia acuática Han, no, representando la cultura Han Es un poeta, es un poeta Y dejar pagado sin estar en el comercio y luego a mente... Pero no como sucede en la película, que la descubrieron mientras estaban peleando No, pues es una cámara Ah, espérate Me he tirado la corona No, me he tirado la nariz Ah, me picaba tanto la nariz Ah Cuenta la historia de Juan Mulán Y después yo explico Juan Mulán significa tal cosa Y después caemos a la historia Esto hace gracia Ciena por minuto Esperamos a alguien Chao fan O El video Que se pueden imaginar ¿Escucharon eso? Denis se siente como una señora ¿Cómo es esa señora? Ay, perdón señora Bueno amigos Eso es todo por el video de hoy Esperamos que se hayan divertido Tanto como lo hicimos nosotros Con esto oficialmente Cerramos el año 2022 Y nos preparamos Con nuevos videos Para este 2023 Síguenos Y esperen nuevos videos